Díselo en ella, cuando me cuento y cierro los ojos Yo pienso en ella, cuando me duermo y relajo mi cuerpo Yo pienso en ella, quiero decirle que soy triste Pensando en ella Y en tu corazón, ya en tu corazón Hoy, la vi, la imaginaba, de la mano la tomaba Sentí que fue real esta ilusión Hoy, desperté que ya no estaba, llorándola pensaba ¿Por qué no fue real esta ilusión? Recuerdo sus ojos, recuerdo sus labios, ese sueño era feliz Yo quiero hacerla feliz Díselo a ella, cuando me cuento y cierro los ojos Yo pienso en ella, cuando me duermo y relajo mi cuerpo Yo pienso en ella, quiero decirle que soy triste Pensando en ella Díselo a ella, cuando me cuento y cierro los ojos Yo pienso en ella, cuando me duermo y relajo mi cuerpo Yo pienso en ella, quiero decirle que soy triste Si no estoy con ella, no Yo pienso en ella, yo pienso en ella, yo pienso en ella, no Y en tu corazón Y en tu corazón Hoy desperté y ella no estaba Llorando la pensaba ¿Por qué no fue real esa ilusión? Recuerdo sus ojos, recuerdo sus labios Y ese sueño era feliz Yo quiero hacerla feliz Díselo a ella Cuando me acuesto y cierro los ojos Yo pienso en ella Cuando me duermo y relajo mi cuerpo Yo pienso en ella Quiero decirle que soy triste Pensando en ella Díselo a ella Cuando me acuesto y cierro los ojos Yo pienso en ella Cuando me duermo y relajo mi cuerpo Yo pienso en ella Quiero decirle que soy triste Pensando en ella Díselo a ella Cuando me acuesto y cierro los ojos Yo pienso en ella Cuando me duermo y relajo mi cuerpo Yo pienso en ella Quiero decirle que soy triste Si no estoy con ella Ah... 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 ¡Gracias por ver el video!